¡Suscríbete al canal! ¡Triki, Triki, Triki! ¡Oh, me lleva! ¡Nos ganó de nuevo! ¡Esto está mal! ¡No está mal separado! ¡No está mal! ¡Ahora sí, Triki! ¡Ahora sí, después de tanto intento, chicos! ¡Espero que esta vez sí le ganemos! ¡Y avanzamos! ¡Muy bien! ¡Auch! ¡No nos aplastes! ¡No nos aplastes! ¡Somos tu competencia! ¡No somos... ¡No somos intrusos! ¡Bueno, sí, en parte sí! Estamos en uno de los climas más calientes, señores Este dinosaurio lleva la boca abierta porque tiene sed Y esto nos permite Una pieza o una parte Del amuleto del Titi Ahí pueden ver T.T. Me faltó el punto la vez pasada Así que, bueno, esto nos va a permitir Que nos desbloqueen O podamos jugar Con ese enano que anda ahí Ese T.T.T.T O Titi Como le quieran decir Así que nos vamos a retirar Y nos despedimos de Dino Domain Porque ya no tenemos nada más que hacer ahí Vamos a avanzar Oye, yo te conozco... Ah, no, es verde O sea, un globito más Haciendonos 12 globitos Dame el globo Quiero el globo Globito Come here Globo Globo, globo, globo Oye Así que pendientes chicos Porque muy pronto Se nos viene más Y mejor contenido Y ahí viene T.T. No nos toques Porque Eh... Hay COVID Y ahí viene el genio Una vez más Saludando a Pues no sé a quién Porque no hay nadie Y llevamos un buen tiempo Así que vamos a enfrentarnos Al segundo jefe En este nuevo video Nos vamos a enfrentar Al jefe De pues El mundo De navidad Muy bien Avanzamos Llevamos primera posición Y creo que Crunch Es el que nos lleva Este En este momento La Contraria La No sé cómo decirle Ouch No Condenada bola de nieve Eh... No tomamos esa moneda Es así Condenadas bolas de nieve Con cara de niño Y la moneda Está de este lado Correcto Ahora sí Ya tomamos todas las monedas Ahora Didi Métele la llina A ese carrito Dway No vayas tan rápido No te podremos alcanzar así Y eres el segundo jefe Tendrías que ser Considerablemente fácil Pero pues al parecer No quieres cooperar Amiguito Así que vamos a tener Que utilizar Un misil Teledirigido Ah Espérense No funcionó No importa Hay que tomar el Turbo Ouch En serio No sé Siento que hay más Árboles De los que Debería haber Ah Bolas de nieve Desde Snowball Valley Les empecé a detestar En este video Y no No creo que alcancemos A Blue Vamos a intentarlo ¿Dónde vas? Blue Ya llegó Otro turbo Muy bien Demos que pasa La bola de nieve Golpeó a Blue Ahí No sé Me cae bien Este lugar Está como Nublado Se siente frío Y con el calor Que está haciendo Actualmente Pues Todo el mundo Quisiera estar ahí Sentado En la nieve Muy bien Ahora sí chicos Podemos decir Que hemos terminado Al 100% Snowflake Mountain ¿Qué esperaban? El juego No Todavía no Muy bien Vamos a evitar Todos estos obstáculos De este pulpo Malvado Y maligno Malevolente Ser Te vamos a derrotar Hijo de tu mamá Muy bien Pum Muy bien Llevamos 4 bananitas Creí que llevaríamos más Pero bueno No importa Derramamos un poco de aceite Por acá Para que Alguien se detenga A pensar ¿Por qué está compitiendo? Ahora lo llevamos un poco más cerca ¿Cómo esos tentáculos tan pequeños Dominan esa cabezota? Me pregunto yo Muy bien Muy bien No Tenemos que caer Perfecto 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 Perfectísimo Ouch Fuego Digo Turbo Y no Caímos en la burbuja Demonios Demonios Y era la vuelta final No puede ser No 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 Creo que nos ganó Por una mini Pequeña ventaja Demonios Blubber O Bubler O como te llames Mini Kraken Del demonio No puede ser Nos ganó otra vez Creo que ya sé Por qué Vieron su nombre Burbujeante El culpo burbujeante Y es por eso Entonces dirán Ah que estúpido No te diste cuenta Pues si Ya lo sabía Pero no lo había dicho Así que bueno Vamos avanzando Y perdimos Toda la ventaja Y el turbo Si son menos Gracias Bubler Eres un tramposo Aunque bueno Prácticamente Nosotros igual Utilizamos el turbo ¿Verdad? Así que bueno Quédate con tus cositas No hemos dicho Nada Dije que iba a ser Un corte Pero vamos a intentar Una vez más A ver como nos va Oye Hasta los troncos Son tramposos En este circuito Pueden verlo Lo pudieron ver Si no lo pudieron ver Pasa atrás en el video Y pueden ver De que el tronco Hace trampa Nos lanza Hacia una Burbuja Así que Todos estos Están confabulados En este nivel Incluso esas bolas Naranja Con cara feliz ¡Moriam! Vamos Bubler Detente A comprar Un coctel De mariscos Muy bien Y dice Bubler Muy bien Has conseguido Una pieza Del amuleto Ahora Intenta Mi Dropy Challenge Adiós Oh Chasquido No Nada Ya Dejemos De brincadas Muy bien Este Mundo El mundo Del Dragon Forest El bosque Del dragón Es El mundo Que tiene Pues De lo más Difícil De todos Los tiempos El Silver Coins Challenge Que Como era Silver Coins Challenge Y como Pueden ver Es De lo tan Han hecho leña Que en cuestión De segundos Toda la competencia Le ha pasado Al jugador Uno En este caso A nosotros Diddy Kong Así que Bueno Aparte de que Conseguir las monedas Son extremadamente Difíciles De conseguir O sea Conseguir a la primera Es raro Que se logre a la primera Bueno Yo en este caso Lo he logrado Pero pues Ya pagué el precio Voy en cuarta posición O sea Puede que lo logres A la primera Pero lo difícil Va a ser Alcanzar a la competencia Así que Lo que tienes Que hacer Lo que tenemos Que hacer En este caso Es tomar Todos los turbos Posibles Y meterle La chancla Al tope Como diría Tu abuelita Lo logramos Salimos de Wilming Plains Y ahora vamos A la pesadilla Más grande De todos los tiempos Si tú tienes Un trauma De chiquito Esto te lo va a quitar Y esto va a ser Tu nuevo trauma Si estás jugando Diddy Kong Racing Hablamos De nada más Y nada menos Que del desafío De las monedas De plata En el bosque ¿Qué? En el Greenwood Village En el Una villa Del bosque verde Creo que así sería En español Muy bien Es tan difícil Conseguir estas monedas Aquí Que pues Quisiera darle un abrazo A tu mamá Y no soltarla Así que Vamos a ver Y llorar Claro Llorar Llorar Como un nene tierno Como un bichito tierno Ay no puede ser Es muy complicado Es muy complejo Yo la primera vez Que jugué esto Este Terminé llorando Terminé llorando Con mi mamá Muy bien Vamos a tomar La última moneda Oye Oye ¿Qué te pasa? Tenías que hacerlo Justo en el momento De crisis De Jeff Tenías que hacerlo Eres un Completísimo Bueno No vamos a decir nada Toma Crunch Eso Te lo mereces Y más Amigo mío Así que bueno Tenemos que alcanzar Un pollo En patina Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oye 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 Condenado Tronco Muy bien Vamos a tomar Ese turbo De ahí Y llevamos Iba a decir Segunda posición Pero pasó La horda De burros Traspiramos Y ahí viene Ahí viene Se acerca Se aproxima Está aquí It's here El último combate Con el jefe Del bosque Del dragón O sea El dragón Uy Se nos hizo un power Perfecto Pero Y aquí Como vamos a soltar Esa bola A ver Que ridículo Digo Que inoportuno Está muy bien Vamos a tomar Esa otra banana Y con esas dos Haríamos ocho Vamos a poner Esa bola Ahí Ouch Llevábamos Verdad Banjo Gracias En el episodio De hoy Vamos a derrotar Al jefe Más temido De todos los tiempos En Diddycon Racing Y catalogado Como uno de los jefes Más difíciles De los videojuegos Que es este Pues Puerquito Mago Whis Pig Que Whis De Whisar Creo Y Pig De Tocinito Hay tres claves Para ganar En Oye Oye Hay tres claves Para ganar Lo que es esta batalla Catalogada Como una de las más difíciles De todos los videojuegos Y la primera Regla número uno No caer en el agua Como yo lo hice en este momento Ah Espérense Se me olvidó algo Ahorita que estoy aquí Se supone Que hay un Corredor Por decirse así Que se supone que se supone Que se supone que es el Apropiado Está cerca de la entrada Hacia este combate Hacia este combate Cerca de la cabeza De Whis Pig Eh Es que ver Como es Como es Como es Recordarán Que ahí abajo Hay un Hay una especie de río O algo así Como un pequeño lago Y ahí hay un montón De sapos Entonces Entre todos esos sapos Está Drumstick Camuflado O convertido en sapo Por alguna razón Pero se diferencia Porque tiene la ¿Cómo se le dice? Chorcha de gallo Entonces Ahí diferenciamos Que es drumstick De los demás sapos Entonces Para desbloquearlo Tenemos que aplastarlo Como cualquier persona Cruel con un sapo Hay que aplastarlo Con nuestro carrito Con nuestra navecita O También se puede Con el avión Y con el Con la dona Con la dona O la chiste Dona Flotante O como le quieran decir Se puede con los tres Que yo sepa Muy bien Estamos en la toma 1577.3 Multiplicado Por la misma cantidad Y no le podemos Ganar a estos babosos En este circuito Así que muy bien Tercera vuelta Vuelta final Vamos en séptima posición Porque íbamos en Buena posición Pero bleh Ahora vamos en quinta Muy bien Y no sé por qué Si el laser No nos hizo nada Si pasamos En su territorio Y ya llegó Alguien a la meta Así que Y Gini Kong Lo sabe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!